La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad altamente incapacitante, progresiva y potencialmente mortal. Los síntomas generalmente se hacen evidentes a partir de los 40 o 50 años, principalmente dificultad para respirar progresiva acompañada de tos crónica. Conforme avanza la enfermedad, la dificultad respiratoria puede llegar a ser muy incapacitante e incluso mortal. A nivel mundial afecta a 600 millones de personas y ocupa el cuarto lugar como causa de muerte en el mundo. La prevalencia es igual entre hombres y en mujeres. La principal causa de POC es la exposición a humo de tabaco, tanto en fumadores activos y pasivos, aunque existen otros factores de riesgo como la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina o en la calefacción, la contaminación del aire exterior, la exposición laboral a polvos y productos químicos como vapores, irritantes y gases, y las infecciones repetidas de vías respiratorias inferiores en la infancia. La mayoría de los casos de POC se podrían evitar abandonando pronto el hábito tabáquico y evitando que los jóvenes lo adquieran, ya que retrasa la evolución de la enfermedad y reduce la mortalidad. La Dirección General de Atención a la Salud te comparte esta información. Y recuerda, hashtag Pumas por la Salud.